Aprovechar para decirle por qué cuatro más, por qué cuatro más y por qué tiene que ser muy favoro. Tiene que ser muy favoro porque es el primero en el triunfo del Partido de la Reglación Dominicana en el municipio de Villa de Gracia. Tiene que ser un favoro porque representa la base del partido. Tiene que ser un favoro porque representa cada uno de los barrios, zonas rurales y el centro del pueblo de Villa de Gracia. Tiene que ser un favoro porque Villa tiene que seguir avanzando. Desde la fundación del PLD en el 1973. Hemos alcanzado los logros que quizá ningún otro no había hecho y eso no es fruto de que seamos bonitos porque tampoco tenemos dinero. Eso es fruto de un trabajo que hemos venido a sumar las inversiones de este partido, sometiendo un poquito de base, buscando compañeros y compañeras de otro partido que han sido maltratados, abriéndoles las puertas y diciéndoles que en el Partido de la Reglación Dominicana se puede hacer política. Tiene que ser favoro porque nosotros conocemos las necesidades de Villa de Gracia. Ya ustedes vieron en la reseña una cuanta de la obra porque no están en el 50% de la obra que hemos hecho. Pero nosotros necesitamos 4 años más para regalar el trabajo de Villa de Gracia. Nosotros necesitamos 4 años más para hacer el parque del barrio Duarte. Nosotros necesitamos 4 años más para hacer la funeraria municipal. Nosotros necesitamos 4 años más para que sean afectadas la colina 1, la 2, la 3 y la 4. Nosotros necesitamos 4 años más para que también la torre, el silencio, la C braking. 6. Los 2 recib央noria, a la 2 y la 1, la 2. Luiguen Poерж Gate, los culmes, Madrid Así sertaleza, Tama Peñagome, Ups, Chark. Este ciudad proprioigned los movimientos de La Prinida McDonald, el cuadra de haitnes, gravesolo, haitnes templo para los bancos que no se van a ir haciendo aquí en un tejido, limbsareí, También tenemos a Brisa del Pino, en el kilómetro 45, que también necesita de este ayuntamiento. Nosotros necesitamos seguir ahí, porque de nosotros no sé, muchas de ustedes se quedarán muertos a nosotros, sin nadie que le abra la puerta cuando se muere un familiar, sin nadie que le vaya y le toque la puerta cuando ya le tocamos al doctor Alberto cuando tiene un enfermo. Nosotros no seguimos ahí, porque cuando ustedes no tienen sus necesidades de emergencia o lo que fuera, Luis Pablo está ahí con ustedes, dándole la mano. Nosotros aquí, hoy, pudiéramos decir que este ayuntamiento no es de una precandidatura, sino de una precandidatura, porque está demostrado como la pobrecía tiramos las calles, hoy, a un año de las elecciones. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!